Y bien, como vimos al inicio de nuestro capítulo, el plan anual de vigilancia y control micro para el año 2016 a los recursos de las regalías se va a adelantar en todo el territorio nacional, iniciando por los siete departamentos de la costa caribe. Para conocer cómo se establece, cómo se desarrolla actualmente este plan de vigilancia, hemos invitado a Colombia, tiene control al jefe del máximo órgano de control fiscal en el país, al doctor Edgar José Maya Villazón. Señor Contralor, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, Erika. Un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes y para los funcionarios de la Contraloría General de la República. Inicialmente, señor Contralor General, ¿qué criterios se utilizaron para establecer este plan anual de vigilancia y control fiscal micro del año 2016? Para evaluar la gestión fiscal, el desempeño en la administración de los recursos provenientes del Sistema General de las Regalías y también del anterior sistema. ¿Y cuál es su cubrimiento en estos momentos? Mire, Erika, para seleccionar los entes que se van a auditar, las entidades sobre las cuales se va a establecer la vigilancia, la Contraloría General de la República utilizó como criterio de selección cinco aspectos muy puntuales. En primer lugar, el cálculo del presupuesto por el ente territorial en el tema pertinente de las regalías. En segundo lugar, el esquema de contratación que se ha utilizado. En tercer término, los niveles de pobreza establecidos. Usted sabe que los recursos de regalía buscan puntualmente luchar en contra de la pobreza en tres renglones puntuales, que es la educación, la salud y el saneamiento básico. Y además, tener en cuenta la ausencia del Estado en esos territorios, que es muy importante. Y desde luego, la periodicidad con que se están estableciendo estas auditorías de acuerdo al número de visitas que realizamos a lo largo y ancho del país. Utilizados o aplicados estos puntos técnicos para seleccionar los entes, encontramos un resultado muy satisfactorio. Vamos a realizar 88 auditorías, dos actuaciones especiales, por un valor auditar de 6.32 billones de pesos. Y así cubriremos 26 gobernaciones y 62 municipios dentro del territorio nacional. Ahora bien, doctor Maya Villazón, la Contraloría General ha llamado la atención porque el país sentirá la reducción en los ingresos por orden de 5.4 billones de pesos por concepto de regalías, lo cual, sin lugar a dudas, va a golpear, va a afectar sensiblemente a distintas regiones del país. ¿Por qué se van a dejar de recibir estos recursos? Mire, efectivamente va a haber un impacto en las regiones porque el anterior rubro que se repartió en los dos años anteriores fue de 18 billones de pesos. Entonces, se ha hecho un cálculo de 5.4 billones por parte del gobierno nacional para el recaudo de las regalías, lo que se va a percibir por regalías y se va a repartir. Pero, desde luego, esos cálculos se hicieron sobre una premisa de barril de petróleo a 85 dólares barril. Y resulta que el cálculo nuestro es de 35 dólares barril de petróleo, lo cual arroja el recaudo que ascendería a finales del 2016 a 12.04 billones y no a 17. Entonces, pues, ahí está la reducción que va a haber de 5.4 billones de pesos en el rubro de regalías. Claro. Señor Contralor General, ¿cómo se van a ver afectadas las regiones, los departamentos, los municipios para la financiación de sus proyectos de inversión? Mire, Edica, esa reducción del recaudo que antecedió en la pregunta, yo creo que va a afectar a los departamentos que recibían un mayor valor, que era Meta, Antioquia, Córdoba y César. Pero termina dañando y afectando a los demás departamentos, a todos los 32 departamentos, porque la reducción oscila entre el 14 y el 24 del valor que está recibiendo. Entonces, para ser equitativos, esa reducción del 14, entre el 14 y el 24 por ciento, se va a reducir el monto que recibían los 32 departamentos de Colombia. Muy bien, agradecemos al señor Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, que haya estado con nosotros en este espacio, el espacio institucional de la entidad Colombia Tiene Control. Mil gracias, Erika. Un saludo muy especial para todos los televidentes y además para los funcionarios de la Contraloría General de la República.